Tengo que advertirles que lo que se diga a partir de este momento está en cámara, así que cuidado. Ok. O sea que no puedo insultar a tu mamá. Justamente eso no. A la de Forest si querés sí, eh. Che, el escudo de Reliquia te sirve para sacar los minions. Sí, papá. Es lo que usa Naughty. Porque es AP. Oh, la Irelia siempre, Fabi. Me gustaría no tener que mejorarme la Q. Pero la voy a tener que hacer. ¡Holy shit! Voy, bro. Caga los palos, caga los palos a este. A este, a este. Linda, papá. Caga los palos, caga los palos. A este lo agarramos, lo agarramos igual. Sígame, 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 sígame. ¡Detello, detello! Lo que haga falta. Ya lo gasté. Mirá, mirá. Se lo pego igual, se lo pego igual. Confía, confía. ¡Ay! Confía, dice. ¡Ay! No confíes. Bueno, ayúdame a elegir esto porque no me lo hago ni de onda. Ay, mirá si lo enganchaba, boludo. Es que tenía el otro boludito en medio. Amigo, con la tranquilidad que empecé a pegar mis balas iba como... ¡Ping! ¡Ping! Sí, sí, tan quieto, mitad piña yo, boludo. No sé, el echo se me tiró a mí de una. ¡Uy! Me encanta el Nautilu. Creo, para mí, con todos los campeones que jueguen con Jhin, Nautilu es el mejor combo. Por lo menos, para mí. Sí, encima lo bueno es que se lo aguanta bastante, boludo. Está bueno. Y cuando escapa con ese gancho de mierda y no lo podés agarrar, boludo. Pero necesito salirlo. Ahí tenemos el Thresh. Tranqui. Me hago un poco el lag. Cuidado. ¿Todo bien ahí? Ojo, ojo, ojo. No, no, solo hice el 1. A ver si lo puedo sacar el War. Jugale, jugale, jugale a pokear a este chabón, eh. Sí, sí. Que está free este. El trono no comemos los ganchos en ninguno. ¿Te lo dio? ¿Qué cosa? Creo que sí. A ver, alguien ahí. Ok. Ah, sí, sí. Tengo las carguitas abajo. Porque siempre uso las hombreras, boludo. Con todos los chums, el que este no lo uso. Ojo. Se lo enganché, eh. Se lo enganché. Linda, linda, vuelté, vuelté. Tengo un agazo. Pega el Blitz este. ¿Te lo ses? Venga. Ay, justo saqué el cosito. No sé cómo hacerme esto. Vamos bien, amigo. Sí, sí. Sí, sí. Pum. Pum. No, no, vuelve, vuelve. Tengo E90 igual. Qué manera de cagar los atrumpadas, jordio. Sí, los recagamos a piña, boludo. Ay, pokealo, pokealo de lejito. Saca cosecha, aprovecha. Ya tengo cuatro, amigo. Me encantó. No, no, no. No quise esa la P sin tirar. Justo. Se adelanta un toque más y... Me realé. Tranqui. ¿Lo viste? No, no. Pero... Ay. Vuelete, vuelete, vuelete. Otro. Me comió un torretazo al pie, duro. Che, che, che. Livalde. Están cagadas palas. Cuyo. La bronca que debe tener ese muchacho. Dijo. Una vez me agarró. No va a querer jugar más que Andronauti. Mirá, como es una cosecha gratis, le quiero pegar un tiro. Oye, me da la cosechita ahí. Bueno, hacemos así, mirá. ¿Así cómo? Te tanqueo, te tanqueo un poco, le pegás. ¡Amigo, no le pude pegar por el minion! Se me quedó en el medio. ¿Qué te quito, qué te quito? ¡Pah! Cosechita. Le da. Pullemos, pullemos ahora. Hacemos esto y nos vamos. Si querés lo vivíamos, a veces. No, no, no hace falta. Llega el otro ahora. Nos vamos. Bueno, yo... Me moré mucho comprando, porque no sabía que se armaba con Blitz Fungla. ¿Qué pasó, Kiki? Un quilombazo. Que no me acordaba que se armaba con Blitz Fungla. Así que me moré comprando. No pasa nada, pa. Mejor tomarte tu tiempo. Y hacer las cosas. ¿Qué dices, Rebo? Está re atrevado. Rebo, deja las cosas raras, por favor. Deja de ver porno. ¿De ahora en más? Sí. ¿De ahora en más? ¿De ahora en más? ¿Hola? ¿Me llaman? ¿Hola? Ah, bueno. Está, está. Ok. ¿De ahora en más? Solo se permite coger. Uy, yo a mí o no hago eso, miren. No puedo jugar más, eh. No, no. Solo un poco. La lleva alto, loco. Solo a minivalt. Un icono. No tienes ni por qué dar explicaciones. ¿Te lo haces? No tengo para el gordito, ¿no? Sácalo. Guay. Sí, sí. Le pego un minion de más, eh. Venga. Uno. Como bolsa. Bailarán. Piú. Estoy re troll. Igual están recogidos los. Gracias, pa. Guarda. Tranqui, tranqui. Te lo agarre, eh. ECO, 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 ECO. Tranqui, tranqui. Voy a escapar, voy a escapar. Yo me escapo. ¿No lo maté? ¿Cuánto le quedó ECO? Amigo, mirá lo que le quedó. Qué paja. No me pueden bajar los pibes, eh. Están re enojados. Te lo asesí encima. Te da asco. Ah, no lo asesí. Me voy a jugar. Amigo, me corrieron hasta. No sé, bolue. Seguirían a matar si así los pibes. No es�� spam. Los pibes son tus peines. Os parece. Tengo el guard este y vaqueo. Bueno, no. A no ser que lo quieras agarrar al tipo ese. Si, no me hace falta vaquear. Me hace falta un poco de monar, pero tengo. Esto usa... 100. Esto usa... 50. Si, si, tengo. Quería que te la agarre. Ahí está, amigo. De pana. Dejame los mion. Así tiro Q. Bueno. La dicha solo llena en el instante previo al disparo. Debo esperar a que la composición sea perfecta. Nah. Qué bate los hacía, eh. Qué paja, amigo. Tienes R-R-O, ¿no? Si, si, pero... No confío en mí pegando 3 goles seguidas. Juro que cada actuación será la última. Nos vamos, nos vamos, nos vamos. A no ser... Nah, si, nos vamos, nos vamos. Tengo 2000 de oro. Me compro... No me compro it. Ah, si, si, me compro it. Me compro it. Gracias por cubrirme, pa. De nada, bro. Vamos bien, eh. Máquina maquia de liga del mal. No, de farme capaz podría ir mejor, pero vale. ¿Cómo puede ser que estés farmeando mejor que la Irelia? ¿Cómo puede ser? Tengo R ya. Es el que que está al horno. Ah, no sé. Estoy yendo. Estoy yendo. Buah, este bobo acá. Nah, entré Lord acá. Corre. Ah. Lo que se demoró era Irelia en Pajar, es increíble. Nah, no enganchó. No enganché. Bueno, te los hacés los dos, creo. ¿Dónde está? Muy loco. Aprenderás lo que viene que es el que es el futuro. Vivo irmeu, boludo, al... Pedo. Hay un escarner AS, yo no entiendo nada. Sí, 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 cualquier cosa. Cerro troll. Ni siquiera lo veo como un buen champ paraール. Nah, creo. No puedo tirar de lejos nada. Me quieren agarrar y no pueden. Ah, tira de lejos, pero... R troll Pero corremos, ¿no? Daré un gancho, amigo La verdad que... que no ¿Y este? Dale, dale, te tanqueo yo, ¿no? No, no, tanqueo No, no Che, 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 tiramos la torre Con esto pegada con una habilidad, ¿no? ¿Qué cosa? Eh, si, pero si Quedó un minion Me robé el heraldo, gente Listo, nos fuimos No, no, no Valió cada maldito segundo No vi que... no vi que no había más minion Mentira Lo viste, y no te importó Y por eso te banco A ver, que daño A veces yo mismo me sorprendo Mirá, gente acaba de tirar una frase Una frase y dice A veces hasta yo mismo me sorprendo No, no Me estoy yendo Ojo, bro Mirá que estamos trolleando abajo, ¿no? No, no, yo veo el 4-0 El das que es a vos Son malos los pibes, igual Pasa que a mí me gusta jugar Una vez en el año Dice que corre con las botas, es un asco, mirá No, che Ah No sabía que estaba este muchacho acá Jaja, trolleó Ay, la gente Vamos Oh, me suprimió Estamos yendo, estamos yendo Oh Bueno, ulteó este Flasheó No sé, Celiano Si, si, si Vos tranquilo Vos tranquilo, vos tranquilo, vení, vení, vení Vos pegá, vos pegá Estoy pegando, pero pasa que pegó, aguando mucho A mi me re levantaron, no podía tirar la R Corre, bro Otra cosechita más De pana Estoy yendo a las chicas con el blitz Te quedan de todo Dale, entramos de una Espera en el bush Pinta las piñas ¿Está bien por acá? Me voy a farmear Pinta las piñas ¿Puedo salir por acá? Yo puedo tomar Me voy a farmear Acá tenemos el otro Va al 3 Trash Oipa, oipa, oipa Te vido Al 3 lo cago para ellos Ahí está Ay, por poco No se va a ir a la empija ni en PR Tomó la torre Qué bueno que soy, amigo Sí, la verdad que sí Impresionante Y el Kiki lo recago a trompada todo Me voy, me voy a la mierda Tomé, tengo 3.000 de oro Bien jugado, muchachos ¿También te agarras para el de este? ¿También te agarras para el de este? No, no vale la pena No perdamos tiempo Yo no tengo monedas Estoy armando el coleccionasta Un simple Cuando disparo Ellos bailan Vamos bien, eh Uy, soy 1000 de oro Eso no me gusta nada El único que va mal en nuestro equipo Es el Blitz Ese va medio mal Y el Launch Un poco mal también Y un pick bastante troll Nada, amigo Está bien Se queda frecada encima el pibe, no sé No sé qué comprarme 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 Mal la vi Muy buena Justo flasheó Le iba a la jeta, pero flasheó justito Igual Se acerca un poquitito más y lo pongo Me estaba peinando así que no le iba a pegar El menos gay Ojo, ojo Amigo, qué onda este bicho Me llevó a la torre, boludo Qué asco Me agarró desde el bus y me tiró al abajo de la torre, amigo Qué asco ¿Por qué no lo hizo antes? Ya ni me acordaba la ulti este, chabón Encima se llevó 1000 de oro Y se caga a pedazos Ese hook Había tantas cosas y vengo a agarrar un Minions Qué dronco ahora Estoy yendo las chapas Yo también Si me saco un S más, llego a la maestría de nivel 7 con Jin No, esto me está pegando Liandri Qué lindo Qué lindo Qué lindo Ah, excelente mi War Ahranio ese puto Es que me dejan siempre re salaria, mi boludo Ah Estoy yendo de cara de perro Yo tengo un teammate Tampoco Che acá con Lux, necesitamos una mano Una lluvia acá Pasa que están acá la muchacha Pero ahí está el Geraldo, así que no dije nada Que asco, por dios, no lo puedo entender amigo Me agarra por 4 segundos, que mierda querés que haga No lo puedo entender No lo entiendo este tipo Que es esa ulti, boludo No, no tengo para nada Mirá, si hubiese estado ahí con una Q me lo fumo Ay, tuve más duda Que asco tu champi Por dios, boludo Ese bicho de mierda Las dos veces me morí igual Bueno, bastante aguantó esa mina No, no quería apretar eso El arma me lo concede No, me ha dado un tiro ¿Lo empezamos? Ayuda Ah ¿Otra vez? No, amigo Pero no puedo jugar así ¿A mí? ¿Me podés explicar? Ah, sí Ah, sí Aparte de un tofe Y ahora Man Iba a 6-0 Me mata con un botón Me mata con un botón Que asco Por dios No entiendo Uy, no me voy a farmear, boludo Ojo, bro Ojo Pensé que estabas ahí Nada que ver Por eso no me gusta jugar a DC, boludo No importa que tan bien vaya Siempre te van a coger Ay, que si no tenemos un buen tanque igual A ver Sí, que acá abajo no nos tiraron todo No, no, no Voy, Forrest Buen error Vale, era el día Sí, hay que matar a ese Karner, boludo El truquito de estos dos boludos Me hicieron, boludo, me quiero morir Ay, que uno te levanta Y el otro pelotudo te trae Ah, por eso jugaron el Skarner y el Karner ¡TOMÁ, FORRRO! Por puto Linda, putín Una bronca le tengo a ese tipo, boludo Me cago la S más Amigo Amigo, era mi maestría nivel 7 Una bronca ¿Qué me tirás el signito de mierda? ¿Vos te pensás que el Trish me va a hacer cosquillas? ¡TOMÁ! ¡Vos también! ¡Por payaso! ¡TOMÁ! ¡Vos también! ¡Por payaso! Y ahora sí me voy Me fui justo Se me achicó el culo, te digo El ano Se me achicó el ano Che, nos van a tumbar la volei A no ser que Kiki A no ser que Kiki Voy a pujar acá, boludo Kiki, si podés proteger abajo Y de paso fornearse ¿Por qué nunca hablás con Kiki cuando le hago? Eh, no No, es que no sé Que se yo Tiene... Tiene vergüenza social Sí, un montón ¡Agárralo, agárralo! Un cumple Voy, voy, voy ¡Amigo! ¡Qué paja jugar ADC! ¡Por Dios! Las cuatro veces me morí y no pude hacer nada ¡A dormir! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Revivido! ¡Ojo a mí, ojo a mí, ojo a mí! ¡No escalás más! ¡Me dices! ¡Full focus! ¡Me dices! ¿No hace un eco? ¿Yo un shin? ¡Te agarro con set y te saco a bailar! No, no la agarro re... ¡Ojo, ojo! La ulti del chabón es... No me pegó nada No, la verdad que no La concha es madre Es ganable la partida Es ganable No hay gente sin voz El bailarín sin piernas Mirálo ahí, corriendo Recuperando la vida No tiene ulti No sé, me escapó igual Más que se te escapó Te dejó vivir, fue No, tenía... Tenía la Q y él no tenía vida Se pegaban ahí, estaba muerto ¡Drake! ¡Drake! Tenemos toda laTA ¡Dale amigo! ¡Levante a todos! A todos levanté Por favor Estoy yendo a caja ¡Bien! ¡Dale bro! Acá, 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 acá ¿Qué es si la Irelia vaqueando? ¿Qué es eso? ¡Por Dios! Amigo, por Dios Odio jugar a DC No sé para qué mierda vienes a jugar a DC ¿Qué haces, Bobo? Por Dios, te recuesta Y mira el Trynda, boludo Empajable ese Trynda Vamos, vamos, vamos Me recaleteé con la pelotuda Perdimos eso por la pelotuda esta, mía Se fue la pierna y se puso vaqueada Estábamos ganando, boludo, encima ¿Qué haces? Qué farmeás, pelotuda Guardá la ulti Aunque se caer en 30 segundos Tiraba una cuba vos, re subicado Vamos, vamos, vamos Este igual la tomamos y un pasito atrás Bueno, están viniendo para acá Lo hicieron en 2 segundos, boludo Corre No estamos defendiendo nada Mirá cómo nos vienen, por Dios Una leche arriba 9, 2, 4, 2, 7, 4 Volvemos, volvemos Che, todo bien, pero ¿qué hacemos acá? Hermoso jueguito Ganar una línea y ya perden el juego Igual ¿Qué hay, Drake? ¿Por qué van ahí estos, muchachos? Toma, para decirte que te vi Vení, 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 que no nos tiene la botlane Vamos, vamos, vamos Se repudrió No para, mordé de mano No para, mordé de mano No para, mordé de mano No ponte una banda Ojo, ojo, con la ulti de mierda esa Me agarró en mi la ulti ¿Qué me explotó? ¿Qué me explotó? ¿Qué es falso? ¿Qué me explotó? La concha de tu madre Río, soy tan que me explotó Esa tiene 2 de vida, pero de todas formas Linda, 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 linda Lo matan, lo matan, es malísimo Es horrible Le cuesta Ah, 2-1 Tiene sin querer alta, morda Te juro que... Nada, bueno No caímos, no, no pasa nada Vamos, vamos, vamos No muero, no muero Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Por arriba Ay, me matan los bichos Te juro en eso Dale amigo, que lo caguas pa'lo Lo caguas pa'lo Decime que técnica No, somos horrible Somos horrible ¿Por qué pega tanto ese bicho? No, somos horrible A mí me da pena esto ¿Quieren hacerme el favor? Este vino a terminar Pero no va a terminar un shoto me parece Ah, somos nosotros nomás Chupame la barra, boludo Qué partita, eh Qué a